Bien, hasta ahora habíamos estado hablando de observar y de que para poder interpretar los observamos hacemos modelos para tratar de explicar los observamos. Hacemos modelos, hacemos modelos en representaciones y lo reducido sería que fueran los más cercanos por ejemplo, esta es una representación ¿de qué? del sol y de la luna. Es curioso que lo representen en muchas culturas de una manera musical. Eso que nos daría la impresión de que el sol y la luna son del mismo tamaño, al menos si la gente lo ve y si tienen la oportunidad de ver al sol, no directamente porque se pueden carceros. Quizás se puede ver con seguridad ya sea a través de un buen filtro o puede ser un filtro natural como cuando está más en un nublado, está suficientemente nublado para, no demasiado para, de modo que no se pueda ver el, digamos, el círculo o disco solar. Pero cuando hay una capa suficientemente densa en nubes o no demasiado gruesa, no sé si se han fijado que se alcanza a ver una ruedita blanca, un disco blanco. Podrían tratar de medirlo. ¿Cómo le pueden hacer para medirse? Toman una cinta médica y le vamos a tomar la medida. ¿Cómo dice? Sí, ya ven que es algo que la gente quiere hacer muy sencillo, ¿no? Tapar, hacer con un dedo. Lo pueden tapar de la vista. Y podrían, de hecho, hacer la unidad sería de dos, tal vez. Y en una noche de, cuando un día, puede ser un día de una yema, o de media luna, como estamos haciendo ahorita, podrían tratar de hacer una medición equivalente y apreciar si efectivamente el sol y la luna se ven de tamaños similares. Una cosa es cómo se ven, o cómo los vemos, se ven de tamaños similares. Y otra cosa es, si son o no, como los similares. Sí puede haber ahí una interpretación errónea de la realidad. Si dos objetos son de tamaño intensa, que se vean iguales. ¿Qué sucede cuando veo un objeto de cerca? Y cuando lo alejamos, tú, como lo ves, más chico. Esto fue algo que ya los, los, al menos los bien, que tenían perfectamente escritores. Es un principio fundamental de la, me diría, el concepto de perspectiva. La perspectiva es el cambio de tamaño, aparente de las cosas, dependiendo de la cercanía de la familia. Y hay una relación matemática que escribe este cambio proporcional de apariencia en magnitud. Lo que pasa es que una forma en la que veían antiguamente los viejos y los objetos era no tanto la distancia o longitud entre el diámetro y el círculo, sino que, ¿qué sucede si yo pongo un punto aquí? Pongo un punto aquí. Tratemos de encontrar el punto central de este círculo. Si yo trazo una línea, agarro el segmento, tengo que desaparle. Tengo esta, este segmento, que puede ser una línea recta, y tengo esta ronquitos. ¿Cómo la podrían medir desde donde están? ¿De qué manera lo podrían medir? De aquí a acá. ¿Con el dedo? ¿A ver, quién propuso el dedo? ¿Eh? ¿Allá? Ah, con tu dedo. Pero, ¿cómo lo harías? Hay un problema cuando lo pusiste a la mano, porque no es lo mismo que pongas tu mano en frente, digamos, a una cuarta de tu frente, a que la pongas a un brazo de tu diente. Observamos un cambio de magnitud de lo que es, ¿no? ¿Cómo podrías mantener una unidad que no variara? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues simplemente mantengo mi dedo a la miraposición, no la hago así una vez y la hago de otra manera, más lejano de mis ojos, en una siguiente ocasión a que me da yo. Entonces, ¿debo yo estandarizar o mantener constante la referencia o la unidad? ¿O la referencia con la unidad? De hecho, aquí surgieron algunas de las primeras formas en las que establecieron unidades para medir longitud. Ya mencionamos que la unidad internacional del Sistema Internacional de la Oficina Internacional de Empiezas y Medidas para la longitud es el metro. Pero antiguamente se medía con otras cosas, con otras unidades. Por ejemplo, había una unidad que se derivara de la distancia entre la nariz y la punta del dedo medio del mandón del turno, el rey, un rey ingreso. Y la distancia de aquí a acá fue una unidad, la llave. Por supuesto, si era un rey chiquito, la llave sería más fuerte, si era un rey grandote, la llave sería más grande. Hubo que estandarizar. Pero de alguna manera podemos tener medias que son más o menos comunes entre las personas. Está bien hubo otra medida que se derivó de esto. Pero no el mío, sino el del rey. ¿Cuál habrá sido? El pie. El pie a longitud del talón a la punta del dedo de un rey que era un rey bastante patrón porque era casi 30 centímetros. La medida inglesa, correspondiente, el pie, el foot, es de aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros. Con el tiempo, fueron estandarizando y, por ejemplo, tres pies son una yarda. Una fracción del pie, que sería la longitud del dedo pulgar del mandón del turno, habrá sido la pulgada. Entonces, hay 12 pulgadas en un pie, hay tres pies en una yarda y no sé cuántas yardas en una milla. Y aquí el problema es que, por ejemplo, para el sistema inglés, vamos a poner en el lugar S.I., vamos a ponerlo en inglés, que es English System. Aquí decíamos que 12 pulgadas, vamos a poner en simbología anglofajona, o inglesa más bien, porque los afones no lo usan aquí. 12 pulgadas son iguales a un pie. Tres pies son iguales a una yarda. ¿Ok? Y no recuerdo cuántas yardas son iguales a una milla. Ahí. Smile. Aquí el problema es ese, que no me acuerdo. Para acá, longitudes pequeñas estarían bien de bien pulgadas. ¿Ok? ¿Cuántas pulgadas me diría el borrador? Si fuera mi dedo, que mi dedo es bastante más largo que una pulgada, pongamos que nada mata con la pananqueta. Serían una, dos, y aproximadamente tres pulgadas. ¿Ok? Yo podría medir esta longitud en pies. A ver, uno y dos pies. Aproximadamente. ¿Cuántas pulgadas mide esta longitud? Si fueron dos pies, si esta longitud es de dos pies, sea igual a 24 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas mide? Estos son igualdades. Vamos a poner símbolo de igualdad. El símbolo de igualdad. ¿Cuántas pulgadas mide esa línea aproximadamente? ¿Cuántas pulgadas? Dos tercios. Serían aproximadamente dos tercios de llave. Por cierto, si quisiera yo medir la longitud de este, o el diámetro de este punto que puse aquí, ¿cuánto mediría? ¿Cómo lo mediría? Aproximadamente mide medio pulgar mío, que imaginamos que sería la longitud de la pulgada. este punto mediría aproximadamente una media pulgada. Hay aquí un problema con este sistema de medición que me da mucha... Número uno, no me acuerdo de todas las situaciones, para las altitudes pequeñas o para las altitudes grandes. Fue por eso que tumbaron al rey, por eso no fue el rey inglés sino el rey francés. Y fueron los francinos que el profusión y por eso está en francés. Buró. y el metro fue la... una fracción de... de... para empezar ya el centro de la sociedad francesa no estaba el rey sino que era el pueblo y el pueblo era todo el pueblo francés y también la tierra y tomaban como referencia la tierra. tomaron como unidad para el metro una fracción del arco terrestre. O sea, de media de un cuarto de circunferencia. Entonces, el metro es una fracción de esto. Así fue como lo definieron los milímetros de Francia. Y a partir de esta unidad sí se pudo medir cantidades pequeñas o cantidades más grandes o cantidades o longitudes o cantidades de las mismas de las mismas. Por ejemplo, ahora sí voy a tomar la cinta que sale de acá del sistema inglés. ¿Cuánto mide el diámetro de ese punto? Mide 1.5 centímetros. Ya fue menos exactamente media pulgada. El diámetro de este mide 1.5 centímetros. O sea, 1.5 centímetros de metro. ¿Correcto? Empiezo a usar fracciones si es un décimo un décimo no medio. Un décimo de metro está igual a 1 centímetro. Si en cambio fueran 10 unidades de metro no sea igual a 1 decámetro. entonces para multitudes más grandes pues voy a medir con metro a ver una mano por favor ponla por acá ya no fracciones sino múltiplos de metros que no voy a llegar a los 10 metros de hecho aquí estoy llegando a la mitad de un décano casualmente coincidió con 5 metros pero además a lo que es más que no es así suelta me voy a ir agarrotando el dedo porque esto es una especie como de arma en montaje ¿sí? Entonces podemos hacer múltiplos o fracciones y es más fácil recordarlo ¿no? ¿cuántos metros hay en un decámetro? Pues 10 ¿cuántos metros hay en un kilómetro? Mil ¿cuántas fracciones de metro hay en un milímetro? Pues hay mil cachitos de metro en un metro si lo dividen mil cachitos me queda entonces esta fracción este pedacito de la estancia entre los dos rayos pequeños tengo aquí además también el sistema inglés ya veo que esto sería una pulgada 12 pulgadas son un pie tres pies aquí está solo una yarda y bueno esto no va a alcanzar para tener una milla en cambio yo sé que hay mil metros en un kilómetro las fracciones las fracciones las fracciones las fracciones las fracciones las fracciones no las tengo que medir en proporciones como todavía a la vida coloquial en algunas actividades cotidianas todavía hay gente que mide que va y pide un tubo de cobre de media pulgada sin embargo ya a pesar de que este sistema se incrementó desde hace más de 200 años y hubo mucha resistencia sobre todo inicialmente los pueblos anglosajones o los de habla inglesa pues el único país donde entonces sigue usando el sistema inglés llámese Inglaterra es en los Estados Unidos de América y también ahí ya se está retirando poco a poco sobre todo en materia de ciencia y de ingeniería ya casi todo se hace en México todavía de manera cotidiana vamos por la calle o por la carretera y ve las rodillas de velocidad en este sistema inglés aunque ya parece en pequeño en algunos lugares la realidad internacional entonces podemos llegar a un momento en que podamos poder quitar la otra escala en este sistema esto en cuanto a las mediciones esto es lo que hemos estado oyendo pero estábamos tratando de medir el sol ¿cómo era eso para medir el sol? decíamos que necesitábamos tener una unidad constante que no cambie y aunque los franceses originalmente dijeron que el metro era una fracción del arco terrestre esto está más pesado porque cuando finalmente pudieron medir con mayor precisión la circunstancia terrestre se dieron cuenta que había una pequeña diferencia importante entonces habría que cambiar otra vez la longitud del metro y decíamos mejor vamos a redefinir la longitud del metro la dejamos en ese pedazo que está ahí pero vamos ahora a medirlo y ahora se mide en función de otra de las cantidades fundamentales que es el tiempo una es la longitud y la otra es el tiempo ¿cuál es la unidad? la unidad de tiempo el segundo y lo voy a decir de manera aproximada un metro lo podemos encontrar en la definición del sistema internacional déjenme ver si lo podemos ver aquí para no estar yo inventando aproximadamente sería la longitud que recorre la luz en un aproximadamente vamos a poner la cantidad de sal aproximadamente la distancia que recorre la luz en 1 sobre 300 mil segundos esta es la longitud de un metro realmente está definido si vemos el documento acá está si es este para poder ver tenemos que hacerlo más grande porque está aquí muy pequeño ah pues ahí está puedo subirlo me falló ¿por cuánto? por 3 ceros no me falló por este ah bueno número 1 3 ceros es que me equivoqué de lado en realidad es 1 no la aproximación sino que es que vamos a poner en forma real 1 entre a ver dite en el número 3 2 9 9 coma 7 9 2 7 9 2 coma 4 5 8 4 5 8 segundos es la definición actual ahora el segundo debo definir el segundo y aquí está el segundo es esta cantidad de periodos de migración de eh sesio 133 entonces el tiempo es lo que tardan ¿cuánto? 9 mil 192 millones 631 mil 777 vibraciones o periodos del átomo de sesio isótopo 133 isótopo pero no de ninguna búscula 133 isótopo un esencio 133 recuerden lo que es un isótopo son son las variaciones en las que podemos encontrar los elementos químicos dependiendo de la masa que compone a un átomo de un elemento químico un elemento químico lo podemos encontrar además de una forma atómica de masa quiere decir que entonces estamos la otra cantidad la otra cantidad fundamental que es la masa ¿y cómo definimos la masa? bueno nosotros vamos en la extrema internacional ¿cómo lo definimos? ahí sí se fueron a lo más simple el kilogramos es la masa que es igual a la masa del prototipo internacional que el kilogramos o sea hay un estándar ahí que está basado a su vez inicialmente se basó en esta cantidad y ahorita vamos a ver cómo y por qué disurge de las cantidades derivadas de las fundamentales habíamos dicho que si tenemos una longitud imaginemos de un voy a tomar mi medidor voy a tomar la décima parte de un metro aquí está la décima parte de un metro imagínense que se debe ser más centímetros una centímetros es un centímetro una décima parte sería un decímetro la parada una línea de longitud de un decímetro un dm voy a poner ahora una línea perpendicular de la misma longitud esta también es de un decímetro tengo tengo dos líneas perpendiculares que son 90 grados de una longitud de un decímetro si yo trazo una paralela a cada una de esas líneas tengo ahora una que un área o superficie un área quiere decir que si yo multiplico dos longitudes obtengo un área por cierto ¿a qué sería entonces antes de llegar a la a yo tengo que poner el producto de esto que además se llama ¿no? es un producto ¿el producto qué es? L cuadrada L cuadrada es igual a al área ¿cuál sería la unidad si en lugar de que fuera de un decímetro fuera lo que había dibujado de un metro ahí está un metro si yo hubiera hecho una línea de un metro y yo hubiera hecho dibujado una superficie de un metro ¿cuál sería la magnitud de esa superficie? ¿un metro cuadrado? bien bueno ok si ahora trazo una perpendicular a la superficie quiere decir que de alguna manera yo tendría que necesitaría aquí un hológrafo y como no tengo hológrafo vamos a tener que imaginar el hológrafo ahí tengo una línea de un de un decímetro y ahora yo si yo desplazo toda la superficie hasta un decímetro tendría yo voy a hacer una reducción de una dos tres dimensiones a dos dimensiones es una transformación lo que hago es que en lugar de atrasar 90 grados trazo a la mitad voy a hacer así tal así un poco desproporcionado pero no tenemos que estar ahora que es sería aquí le puse otra de un decímetro un decímetro y por tanto la tendría entonces L por L por L es igual a L cúdica y esto es igual a un volumen cuando yo tengo la superficie con la línea perpendicular lo que he formado es un cuadrado de hecho a este poder solo le llamo un cuadrado tengo un área cuadrada si yo lo desplazo dije en una tercera dimensión paso de una D L sería igual a una D L cuadrada sería igual a dos D y L cúdica sería igual a tres D ya saben entonces que la próxima película que vayan a ver voy a ver una película L cúbica como si tres D tengo ahora entonces un cubo ¿cuál es el volumen de ese cubo? necesito la unidad para la superficie la unidad son metros cuadrados para el cubo la unidad son metros cúbicos pero la dimensión sería para esta superficie sería de un decímetro cuadrado para el cubo sería una dimensión de un decímetro cúbico las longitudes se miden en metros sus fracciones o sus múltiplos las superficies se miden en metros cuadrados o sus ¿cómo se llama? sus fracciones o sus múltiplos y los volumenes se miden en metros cúbicos sus fracciones o sus múltiplos bueno ahora si yo extendiera esta línea hasta el metro ya está donde puse esta ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y hasta acá hasta un metro es más para no estar indemnizando de aquí a acá un ratón y por acá veo de aquí para abajo de aquí entonces voy a tener que venirme acá va por el carro al rato van a regañar cuando van a pintar la pared ¡es un profesor la citero! no es mitad ahí dibujé ¿qué? ¿o trasé qué? tracé cuatro líneas una dos tres y cuatro líneas de un metro de longitud es más no tengo que decir de longitud porque si yo hablo de un metro a menos que ya que es anacado y entonces será un sistema de transporte público en Ciudad de México estoy hablando de una longitud o de una si una longitud si yo digo que tengo un metro y otro perpendicular otro metro perpendicular ahora ¿qué tengo de representar? una superficie una superficie de un metro cuadrado ¿correcto? y si yo trazo con mi hológrafo una longitud de otro metro pero para allá perpendicular a esta superficie ahora tengo aquí otro metro ¿sí? y entonces tendría un metro cúbico pregunta ¿cuántos a ver yo puedo fraccionar el metro todos estos el metro que pinté vertical en el pizarrón lo puedo fraccionar en fracciones de un decímetro esto sería un decímetro ¿cuántos decímetros hay en un metro? 10 10 en un metro en un metro tiene 10 decímetros ahora voy a hacer otra dimisión aquí también de un decímetro y este segmento de un decímetro también tendría que hacer otros 10 iguales para tener esta longitud de un metro ¿cuántas cuántos decímetros hay entonces en este metro de acá horizontal ¿cuántos hay? 10 aquí hay 10 decímetros aquí he pintado entonces ¿qué? otra superficie que sería un decímetro por un decímetro ¿cuántos o sería un decímetro cuadrado? ¿cuántos decímetros cuadrados habría en todo el metro cuadrado? 10 10 aquí 10 acá y entonces habría 10 columnas de 10 un metro cuadrado tendría 100 decímetros cuadrados y si yo hiciera un lugar de cuadrados cubitos en este metro cúbico ¿cuántos decímetros cúbicos hay? mil aquí hay mil decímetros cúbicos se dan cuenta que la relación no es lineal dependiendo de si estamos hablando de superficies o volúmenes en longitud de sí la proporción de fracciones es lineal hay 10 decímetros en un metro 100 centímetros en un metro mil milímetros en un metro siempre que sea un metro siempre que la potencia de la unidad se aúna pero si la potencia de la unidad no es uno la proporción entre las fracciones o los múltiplos ya no es lineal es exponencial esto es interesante porque inicialmente se relaciona con la unidad de masa que decimos aquí dicen que es el estándar el patrón en país y el patrón en país sería proporcional a digo proporcional no es idéntico pero sería proporcional en condiciones idóneas a un cubo de un decímetro de un decímetro un decímetro de lado que tuviera por ejemplo agua quedó como tritio agua tripeada no como el ion hidronio digo agua 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 normal agua no ionizada agua destilada en condiciones estando digo es proporcional cuánto es eso un litro si nos han mandado a comprar la leche les dicen que se traigan cuatro litros ya saben que tienen que llevarse a un ayudante o les ayuden a cargar la leche porque van a ser aproximadamente cuánta cantidad en masa de leche un litro de leche empieza o tiene una masa aproximada de un kilogramos digo es aproximada porque varía la cantidad de materia por unidad de volumen y esa es otra cantidad derivada la cantidad de masa entre volumen que a su vez es el volumen es una cantidad derivada ¿cómo se llama? y esta puede variar dependiendo de las sustancias como se dan cuenta a partir de las unidades fundamentales vamos a medir todas las cantidad derivadas pero seguimos sin poder medir el círculo que teníamos en principio ¿cómo le podemos hacer? desde su lugar y pas de $